y qué tal gracias por estar acá alguna vez has sentido la frustración de no saber cómo diagnosticar un aparato o qué se necesita para diagnosticar un teléfono bueno vamos a tener un maratón de youtube este 29 de enero donde vamos a estar hablando de todo eso de cómo se diagnostica un aparato que se requiere para diagnosticar cuáles son los problemas más comunes todo lo que tiene que ver con un diagnóstico con soluciones con problemas que te puedes encontrar con herramientas que necesitas utilizar a cuál es el camino más rápido para llegar a una solución y entonces toda esta frustración que a veces uno siente porque yo he estado ahí yo he pasado por ahí y en muchas ocasiones me encuentro ahí no en no saber qué hacer más que más como como encuentro una solución entonces vamos a hablar de cómo usar el multímetro vamos a hablar de todo lo que tiene que ver un diagnóstico de todo lo que tiene que ver circuitos condensadores qué función tienen cómo se utilizan para qué sirven que los típicos problemas si es que fallan entonces toda esa frustración que yo he sentido y si tú la estás sintiendo acá en este vídeo en estos maratón que vamos a tener este 29 de enero vamos a hablar de todo eso y si es martín pero casi no hago eso yo quiero enfocarme en remanufactura de pantallas también vamos a estar hablando de eso porque yo he sentido frustración de sentirme que máquina compro como lo hago necesito moldes oca glass entonces todo eso vamos a estar hablando que glass que máquinas que que moldes que pantalla puedes empezar cuáles son las pantallas más difíciles entonces vamos a hablar de todo eso que a veces uno se frustra yo he sentido esta frustración a veces es muy muy difícil mirar un montón de vídeos todos hablan de muchas diferentes máquinas especialmente el que vende máquinas te dice que aquella está buena que esa está buena que mira esta otra también está buena dice uno termina con un montón de máquinas dicen pero es que no tengo dinero para comprarlas todas especialmente si estoy empezando entonces que compro como le hago que miro entonces no sé si te ha sentido esta frustración ponle ahí en el calendario que vamos a estar este 29 de enero transmitiendo en vivo compartiendo todo tipo de información de remanufacturas de pantallas de cómo se utiliza el multímetro de cómo se diagnostica un teléfono entonces más información en los siguientes vídeos de los temas y de los que vamos a estar exponiendo esperemos que sea de tu ayuda te sirva en algo aquí está a quitar esta frustración que se siente a veces el no poder diagnosticar o el no poder hacer una pantalla de hermano entonces espero mirarte este 29 vamos a estar en youtube vamos a estar en facebook a compartir en vivo preguntas ahí para que las hagas vamos a estar compartido todo lo que sabemos sobre estos temas entonces espero verte por allá un saludo y que pases una buena tarde